Que les traje, ¿se escucha muy fuerte o bien? ¿Cómo se llama? Muy bien. Es un tema que compuse yo hace mucho, cuando no tenía tan claro qué deseaba en la vida, y entonces deseaba todo. Deseaba amor, deseaba ser, alguien, algo, ir por algún camino, y bueno, escribí esta canción deseosa de encontrar respuestas. Se llama Quisiera, y se la dedico a ustedes, para encender el fuego del deseo. Quisiera que te adelantes a mí, quisiera que me sorprendas, quisiera que te quedaras más de la cuenta, quisiera que me cubras la espalda, quisiera que me abraces muy fuerte, quisiera que sepas todo sin decir nada. quisiera que te adelantes a mí, quisiera que me sorprendas, quisiera que te quedaras más de la cuenta, quisiera que me cubras la espalda, quisiera que me abraces muy fuerte, quisiera que sepas todo sin decir nada. quisiera que doce algoывать más de la cuenta, quisiera que no solo sea tu acute, quisiera que, quisiera que hoy redomes la cuesta, quisiera que hoy redomes la muestra, quisiera que hoy redomes la muestra, quisiera, quisiera que sin pedírtelo, quisiera que sin pedírtelo, Estés aquí, estés aquí Oh, oh, oh Quisiera, quisiera, quisiera que hoy redobles la muestra Quisiera, quisiera, quisiera que sin pedírtelo estés aquí Estés aquí Estés aquí Estés aquí Gracias Gracias Gracias